Y dicen que lo principal, el problema que tienen es encontrar comida. No. Sí, es correcto, cuando hace mucho frío el consumo energético del temblar, hace que consumas mucha energía, pero en ningún momento estamos viendo que ellos estén preocupados en deshacer nieve, etc. En ningún momento se ve que ellos estén derritiendo nieve. Y aparte, tienen un montón de comida y un montón de muertos alrededor suyo. ¿De acuerdo? Entonces, ya vemos que ellos empiezan a bromear con si comer carne de los cadáveres y tal. Es muy sencillo. Tienes un montón de carne congelada alrededor tuyo y tienes fuego. Entonces, vamos, yo lo tendría muy claro. El gran problema que tienen ellos de encontrar comida, vamos a ver, se supone que están teóricamente en la parte norte de Alaska. Por más que te muevas, por más que te muevas, ¿qué comida vas a encontrar? O sea, no vas a encontrar un McDonald's a 50 kilómetros. O sea, estás en mitad de la nada, no tienes armas ni un rifle para poder abatir ningún animal. No tiene ninguna lógica. El hecho de desplazarse de donde están ellos ahora mismo, que tienen ese refugio hecho con el fuselaje del avión, etc., para encontrar comida, no tiene lógica ninguna. O sea, es una trastada, una idiotez que se le ha ocurrido el hecho de desplazarse a buscar comida. Vale, vale.